... Rivas Bacia, Madrid, 74.000 habitantes... ...la ciudad más importante del sureste de Madrid... ...y una de las capitales del baloncesto femenino español. El Rivas Ecopolis, el equipo más representativo... ...de todo el deporte ripense... ...se ha convertido en apenas cinco años... ...en el tercer mejor conjunto nacional... ...tan sólo superado por los dos grandes de la canasta española... ...el Ros Casares de Valencia... ...y el Perfumerías Avenida de Salamanca. ...en este país históricamente, desde hace muchos años... ...hay dos grandes equipos... ...a los que es difícil desbancarlos de ahí... ...pero yo creo que tenemos una buena oportunidad... ...aparte de para quedar terceras... ...o poder dar algún susto, no lo sabemos... ...pero sobre todo es en la Copa de la Reina... ...pasar ese primer corte... ...y a un partido, en esta liga... ...puede ocurrir cualquier cosa... ...puede ser que demos la sorpresa... ...quedar campeones o a lo mejor incluso subcampeonas. Desde la pasada campaña... ...el Rivas Ecopolis disputa además la Euroliga... ...la competición que reúne a los 24 mejores del continente. Ejemplo de progresión imparable... ...el club se ha reforzado notablemente esta temporada... ...su vestuario reúne a grandes figuras... ...entre ellas... ...la mejor jugadora española de todos los tiempos. Hola, soy Amaya Valdemoro, tengo 34 años... ...he mido en 82 y juego de alero... ...entre los logros que he conseguido en mi carrera deportiva... ...han sido 8 ligas españolas... ...8 copas de la reina españolas... ...un campeonato ruso... ...3 copas de la reina rusas... ...y con la selección 3 bronces en europeos... ...una plata europea... ...y un bronce en el último mundial en la República Checa. Esta va a ser mi primera temporada con el Rivas... ...y estoy bastante ilusionada con la idea de poder... ...hacer que el equipo... ...de un paso más en la carrera que lleva... ...en la competición española... ...es un equipo joven mezclado con gente de Terana... ...y aspiramos a poder igualar... ...en un corto plazo a los equipos de gran talla... ...como son el Ross Casaris y el que Promerías ha venido... ...seguramente este año dimos alguna sorpresa... ...os esperamos. ...elisa Aguilar López... ...edad más joven que Amaya... ...¿qué, qué, qué, qué... ...altura 1'73... ...juego de base... ...recientemente he quedado... ...tercera del mundo en el Mundial de Breno... ...he ganado creo que son ocho o nueve copas de la reina... ...seis o siete ligas... ...cinco supercopas... ...he quedado subcampeona de Europa con la selección... ...dos veces subcampeona de Europa con clubs... ...y espero que lleguen muchos más. ... ...my name is Dewana Bonner... ...I'm 23 years old... ...I'm 194 centimeters... ...I won the championships in 2009 for Phoenix Mercury... ...and I'm the sixth woman of the year... ...this year in the WNBA. Su entrenador Javier Ford... ...sabe que cuenta con la plantilla más larga de su historia. Aspiramos a como mínimo repetir los resultados del año pasado... ...y sobre todo vamos a trabajar pues para poder jugar una final... ...y disfrutar los títulos en la liga española. El punto fuerte del equipo yo creo que es una plantilla larga... ...con una mezcla de jugadoras jóvenes que tienen muchas ganas... ...de pisar fuerte en el baloncesto español... ...con una mezcla de jugadoras que están acostumbradas a ganar... ...y que tienen mucha experiencia en el baloncesto... ...dícese Elisa Aguilar, Clara Bermejo, Amaya Valde Moro... ...como jugadoras un poco con experiencia y hábito de ganar títulos... ...y las jugadoras jóvenes pues podemos hablar de Laura Nikos... ...Laura Herrera, Ana Cruz, Tamara Valdez. Ocho de sus once jugadoras son españolas... ...entre ellas las cuatro internacionales... ...que acaban de ganar la histórica medalla de bronce... ...en el Mundial de la República Checa. Otras representan el futuro del baloncesto español. Soy Laura Nikos, mido 1.90, tengo 21 años, juego de pivot... ...y entre mis logros están dos medallas senior... ...el tercer puesto en un europeo y tercer puesto en un mundial. Ana Cruz, 23 años, 1.76, escolta... ...y entre mis logros están un bronce en un mundial... ...un bronce en un europeo con la selección absoluta... ...y una liga con el Barça. Soy Laura Herrera, tengo 21 años, mido 1.89 y juego de ala pivot. Desde los 14 años he jugado con la selección española... ...y he conseguido cinco medallas en categorías inferiores. Vea Jimeno, 19 años, 1.85, alero. Este verano con la selección española... ...hemos conseguido la plata en el europeo sub-20. Una de las grandes citas para este año es la Euroliga. Dos de los favoritos para ganar el campeonato... ...el Ekaterimburgo Ruso y el Fenerbahce Turco... ...visitan el Cerro del Telégrafo en la primera fase de la competición. Este año tenemos la suerte para los aficionados... ...y la desgracia para nosotros como equipo... ...que vienen aquí los dos mejores equipos de Europa, los dos favoritos. El espectáculo en la grada está garantizado... ...y las jugadoras lo darán todo para cumplir con su afición. Hola, soy Clara Bermejo, tengo 29 años... ...mido 1.77, juego de bases y soy la capitana del equipo. Soy Tamara Valde, mido 1.90, tengo 21 años y juego de alero. Con la selección española he disfrutado los Juegos Olímpicos de Pekín 2008... ...y tengo un bronce en Letonia 2009, en el europeo. Hola, soy Courtney, tengo 23 años... ...yo soy una pecadora y tengo 6'3". He ido a la Universidad de Oklahoma... ...y hemos ido a las cuatro finales... ...y el año pasado jugué en la Turquía para un equipo llamado Botas. Hola, soy Lenia Lili Strand, tengo 30 años... ...mido 1.80, juego de escolta. Llevo 10 años con la selección sueca. El equipo recibe el nombre de uno de los proyectos medioambientales... ...más ambiciosos del país, Rivas Ecopolis... ...que representa el compromiso de una ciudad con la ecología... ...y la lucha contra el cambio climático. Identificar la ecología urbana, la defensa del medioambiente con el deporte... ...y que un equipo de Rivas lo lleve por toda España... ...es un emblema que queremos defender. Competir con ciudades como Salamanca o como Valencia... ...siendo el mejor equipo de la Comunidad de Madrid... ...para nosotros es un motivo de satisfacción... ...y una apuesta para trasladar el nombre de la ciudad... ...y de sus habitantes a toda España y a Europa. Otra novedad para esta temporada es la ascripción del Rivas Ecopolis... ...a un club de nueva creación... ...el Baloncesto Rivas. El equipo, después de pertenecer desde 1998 al Club Covibar... ...inicia así una nueva andadura deportiva... ...con cinco equipos de cantera. Es un club que surge un poco como continuación y como necesidad... ...a un equipo de baloncesto femenino que tenemos en Rivas... ...que es el Rivas Ecopolis... ...y hacía falta que surgiera un club... ...con expectativas de surtir a ese primer equipo femenino... ...de jugadoras cuanto antes que fueran de la cantera de este nuevo club. Por su potencial en España y en Europa... ...y por su vinculación al medio ambiente... ...el equipo recibe un impulso importante de sus patrocinadores. Esta es la importancia que tiene... ...el hecho de los patrocinadores... ...y más cuando se quiere hacer un equipo de élite... ...un equipo de élite como Rivas Ecopolis. Los proyectos no son proyectos de un año... ...y este ayuntamiento lo lleva claro... ...porque estamos ante uno de los mejores equipos... ...con una trayectoria tremenda... ...y está claro que te falta un esfuerzo de todos... ...ellos lo hacen de forma continua... ...y nosotros mientras tengamos posibilidades... ...seguiremos haciéndolo eso. Las jugadoras también son conscientes del compromiso... ...que une al club con una ciudad que en 2030... ...quiere ser neutra en emisiones de CO2. 2030, un reto, emisiones cero. Entre todos podemos hacer de Rivas una ciudad más sostenible. Súmate al desafío de Rivas Ecopolis. A pesar de haberse convertido en uno de los mejores equipos... ...del baloncesto español... ...el Rivas Ecopolis persigue el sueño... ...de conseguir pronto algún título. El mejor momento yo creo que está por llegar. Sería bonito que Rivas se diera cuenta... ...de que en Rivas este año van a jugar... ...cuatro de las mejores jugadoras del mundo. Música... 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 Música...